DG con signos de admiración Dale, dale Me voy a morir ah, ya purgo, ya purgo, ya Alguien va a llegar Cuidado contesto todo el río de abajo, del río de abajo El troll todavía no está A roger, roger El Timber no lo estoy viendo ah Ya está Me cayó eso, mucho daño Está bien arriba, no? Voy a purgar ah Cuidado que te mata Merga que la meta, se acuerda Si Pero si va, si va, si va Corre Mira, mira, le da Ah, le da, vino No, no lo va a dejar, no lo va a dejar Dale, 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 dale Ya voy a dejarla, no? Vale, vale, voy a disparar, no? Lo voy a disparar, no? Lo voy a disparar, lo voy a disparar Lo voy a disparar Lo voy a disparar Si, si, si Está seguro, no? Madre boon No, no Estoy peando abajo yo Muere, muere, muere Muere, muere Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga, tenga Pero no te escalan ahora, te escalan ahora Tengo con el pollo El Rui que atrasa, eh? Dale, dale, dale Lente, dale Lente, dale Ya uso el lazo, ya uso lazo, cuidado El Rui ya uso el lazo, ya Viene el Timber Viene el Timber El Timber es muy fardo En el sitio hay nomás chalas, si moría Viene, detrás, detrás, detrás Ahí lleva, ah? Está por atrás, voy a llegar, voy a llegar Llego, llego, llego Llego, llego, llego Ahí lo pruebo, lo pruebo Lo pruebo, lo pruebo Lo pruebo, lo pruebo Lo pruebo, lo pruebo Se ganó, se ganó Es buena, es buena pelea Ya, lo voy a pisele, pisele Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Ya está muerto, ya está muerto Ya está muerto, ya está muerto No, no, tengo otra JV No otra JV Le porro Le porro, le porro A ver, bondi en tu lazo Buena, buena, buena Bule, Bule, Bule Troll, 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 troll Troll, troll, troll Yo tomo qué me quiero Guate, guate Hay creeps, hay creeps Ya usado Focus, ya usado Focus Fire Y BKB también creo, ¿no? No, no, yo soy BKB El Teamer se mete a lo purgo al tío que ya, si usa su ulti Ya lo purgo Me voy a pegar a ti, me voy a pegar a ti Usa tu mierda Vamos a forzar ya Venga Steven, venga Steven, venga Steven Es que me matan a mí acá Ven, ven, ven Tengo Halver, tengo Halver Tengo otro Halver Te forceo si lo jalas para atrás No, no, yo si, pero vete más atrás nomás Al menos eso, bueno Por si lo forcee Si usas su ulti lo poste Lo purgue, lo purgue, lo purgue No, 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 me romero, me romero Ya, estoy en ulti, estoy en ulti A la barra, salve, salve Al bajar Metile, 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 recibió Comprese, comprese, comprese Comprese, comprese Este, estoy corriendo con un queso Ayúdalo a salir, ayúdalo a salir, ayúdalo a salir Ayúdalo a salir, ayúdalo a salir, ayúdalo a salir Vamo nomás, lo ayudamos GG, con signos de admiración Bueno, bueno, una más, una más Mira, va a tapiar de nuevo el wey, Lara No, puta madre, no, no llegó No, 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 no llego, no llego No te pegas del lineup Te pegas de, no te pegas de, no te pegas el lineup ¿Has ido mi lancharla? Llego, llego, llego y me Se ha si ninas, al bajarle, se ha si ninas El DUM no lo veo El Mtv, no lo veo A mi me mudo, murió, murió Está yendo el DUM, Huay Vete, por qué Solo horre 비�gano no más Lo reas, lo reas Lo reas Vamos a pegar Vamos a llegar todos Espera ¿Te amarras? Te bumiado ¿Te amarras no? Va a haber pipa en un toque Espera, espera, espera ¡Sler! ¡Sler! Al Sler tiene que ser ¿Estás en el tercero ya? Bien, 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 bien No, no, no puedo matar ya No, no, no puedo matar ya Vete, vete, o bueno, ya me echa nomás No se puede ir, no se puede ir Tiene que pegar uno mismo Tiene que matar al Rubi, no tiene que matar al Rubi No, 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 no Bien, 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 bien Sí, 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 sí Ya tengo que llegar Se va a regalar, corazón Bien Tengo Shard, tengo Shard ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien? Yo me pago, yo me pago Tengo Roshan, ya tengo Roshan, tengo Roshan El potón sí muere, el potón sí muere No, 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 no Al DUN, MATE DUN, MATE DUN Me metió DUN, al DUN, MATE DUN No, no, ya tiene no hay, ya tiene no hay, ya tiene no hay Ya me metió DUN, a la tengo Voy a devolver, voy a devolver A los support, este, Parker Tiene X, tiene X, tiene X Pero hay que comenzar juntos, hay que comenzar juntos A mí me está dando el otro Está robando esencia, o sea El Slar ya usó ulti, ya igual Ya usó ulti, el Slar El Slar, el Ssap, tienes que matar Vamos Comprar igual El Ssapo, el Ssapo, está viniendo acá No tiene visión El Andro, si muere, si muere el Andro, no Si muere, si muere Si muere, si muere Oye Mira acá, mira, mira No, 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 no Ya se fue ya Venga, vamos Rojan nomás Hay que pelearle Rojan, es cerrado Rojan Hay que pelear acá, tenemos visión Ven, 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 vamos pelear Rojan Si, pelear nomás No puedo agarrar, no puedo agarrar No puedo agarrar, no puedo agarrar Llega, Llega El Llega está controlado atrás El Ssap El Ssap El Ssap El Ssap Mata, mata, mata Mata, mata El Ssapo, mira atrás Yo lo hago ahora No, 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 no Lo voy a encerrar ahí No tiene ulti, no tiene ulti Venga, 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 hace mi, venga, hace mi Tranqui, tranqui, tranqui No me echen, no me echen, me echas la vez Atras, 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 atras Espera, espera, espera Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo Ya, peleamos, peleamos, ahí te voy Espera, espera, espera Maté, maté, maté Maté, maté, maté No puedo volver El Doom no tiene beca, no tiene beca, el Doom Estoy viendo, estoy viendo Mirá, mirá, mirá Rubi, estoy matando a Rubica Dale, 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 dale Dale, dale, dale Acá está de jarra Maté a Rubica Tengo vaiva acá Dale, dale, dale Estoy matando acá, espérate Ay, Zap, lo voy a matar, ¿verdad? Ayúdenlo ¿Qué fue la pelea? Todos tienen beca, váyanse si pueda Tengo beca, tengo beca, tengo beca Tengo beca, tengo beca Vamos a echar, vamos a echar tu beca Usa, usa tu beca Es que lo mate, ¿no? Bien, bien, bien Venga, al super no Espera, espera, tengo la barra Tengo la barra, tengo la barra Tengo la barra, tengo la barra Tengo la barra, tengo la barra ¿Mate, mata, mata? No, 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 no es necesaria Recuerda Tengo la barra Tiene la barra, tiene la barra Tiene la barra Al culo, al culo, al culo Déjalo el otro Cualquiera es la barra Tengo la barra para el lado Sí, tranqui, tranqui Tu guarda, tu guarda, tu guarda Está bien, está bien Esos mayas, mi Vayan Roshan, huevo Pueden hacer Roshan, ah Y acabar A la vez tiró Ah, no, ese fue con el Super Mipo, ¿no? Sí Se compraron todos menos el Bunti y el Targa El Super Mipo tiró así ¡Roshan! Nunca hubo Roshan Lo jalo, lo jalo atrás Lo jalo, lo jalo atrás Lo jalo, lo jalo atrás No lo puedo, no puedo Maten, maten, maten Maten, maten, maten Toma, toma, toma Tome, toma Y lo jalo al otro No sabe con eso Mete la barra, mete la barra Mete la barra, mete la barra Atrás hay una es larga Dejala, dejala Acábala, acábala Oye, mete la barra a la barra Es larga, es larga Sí, acaba la arma Métela, la barra Tengo Shard Tengo Shard Me leo, me leo Acaba, acaba, acaba Acaba con Mipo Tu pegas bastante Ya, estoy pegando, estoy pegando Otra vez No pega, no pega, no pega, no pega Ya, 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 está bien, estoy pegando No pega, no pega Tengo la barra también Tengo la barra ¡Oye! 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 No pira, no pira nada 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 Upe Hay que ser una Mipo El último Viejo, ese Mipo viejo Las mallas ¡Oye! 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 ¡La mallas ¡También! ¡También no! ¡Vete! 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 Se lo lleva 3 Siete venidos los peces Es felicitoso Sí, no estaban los cinco también Murió con la bomba, creo Tú tienes Tunga, se llevó doble Estaban los cinco además No se... no había forma Te puedo esconder, pueden tapear los demás si pueden estoy tupiendo atrás uno más puede tupiar remédeles uno más está viniendo la licha no me voy a meter ult separado le voy a matar es mucho daño Lo maté a la tarde Rompe, rompe la tarde A los dos, a los dos Va a tepear el Brio No! Avisa antes, después se va a hacer eso Vete, vete, ayúdale A la DP, la DP, mira, lo matamos a la DP Por eso ayúdale Métale a la DP, métete, métete El porgo, el porgo, el porgo Debo usar el KB para no que me... No, no, no La misión, la misión, la misión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo que esconderlo Fue bien, fue bien, fue bien Fue bien, fue bien, fue bien Fue bien, fue bien Métale a la DP Ah, no puedo, no puedo A la DP, a la DP La purgué, la purgué DP, DP, DP Le doyme a la chimita, le doyme a la chimita Está bien, está bien, el H no va a mechar ¿Lo matas? ¿Lo matas? No, pero ¿por qué la arrastraste? Estoy silenciado, estoy silenciado ¿Matas a ese? Yo no maté, lo maté No la arrastre, pecho La ha salvado Si yo lo lenteo con la arrastrada también, porgo No, pero igual lo aleja de nosotros No, no, no lo arrastres, no más Bien Bien, bien, bien Estoy limpiando recién, ¿no? No iré al otro, él es el que me va a usar sin ulti Es un creep, ignora Yo estoy matando a la DP 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 Ya maté a la DP Ahora sí, ahora sí ¿Quieres matarlo? Ayúdame a la DP ¿Yás, yás? Voy a ver Jálalo No puedo Tiene el KS, tiene el KS Tiene el KS, debería matarlo ahí nomás A la DP, ¿por qué nadie va, guau? Vete, vete, vete No hay fan de la DP No hay fan de la DP Si muelo, si muere, si muere, creo No hay fan de la DP Te vas a mandar a ti al final Viseas mucho, güevón No me pego ni mierda, güevón Todos viseas, ¿no? Van a next, güey Van a next, güey Van a next, no Van a next, no No, no toma, no toma A Shadowfin, si le das a Shadowfin A Shadowfin Dale, dale, dale Llega abajo No, no, no Estoy haciendo caminado No, no, no Ahí va No, no, no Tiene 3 nomadas Talento ¿Lo matas? Mal Te doy salve, ya Bájate todo Todo el mono cerca Recuerda el Phoenix Cero en una nomada Porque mira, estaba acá No, no, no No, están dos Parger, Parger Mono, mato a uno Mato a uno No muere, muere Par, 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 par Sí, sí, al duro CF Estamos llevando, ¿no? No muere, par, par No muere, no muere No muere, no muere Písale, písale Písale, písale Esa no más va a pisale Puedo, 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 puedo Te da mucha onda Si se matan a todos, a tarde Se matan a todos, a tarde Se matan a todos, ah Cuidado, cuidad, cuidad Bueno, bueno, bueno Yo no estoy, ah Yo no estoy, ah Ya lo jugué, ah Tengo global, bien, 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 bien Ah, ya te muero, ah La roca atrás, eh Vete, vete, sal Tienes salido, ah Está... Fedeando ahí ¿Tienes primera? No tiene Tranqui, primo, no vas a llegar ahí Sí, pero Solo si llegas Llegaba, sí llegaba, pero no había nadie Para tosear No, ¿dónde estamos yendo? Corre nomás La pierna no te da Tiene el cabellado, finga Buena, buena, buena Si explota, si explota, si es buena Supe, no puedo pegarlo Mételo, mete el palo Dale, R ¿Has dejado el kill? Ahí, deja el kill Dale, 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 mira ¿Todo el ojalá? No ¿Están ahí? Ay, ayuda, sal, cualquiera Te ve, te ve, te ve Te ve, te ve, te ve Te ve, te ve Pueda, peede, peede Ahí maten've Mecha, mecha lo oeste, ¿no? le vamos aca, coro chala correte, correte apague, la ayuda la madre, acabo en la ayuda yo te peo medio voy a copiarlo, ¿no? voy a copiar a la roja puta madre, ven esta cargado, ¿no? esta cargado, banqueado oye, planta el sentry como no va a hacer eso si, 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 no estaba llegando igual no no le dio a parker no, a mi no me dio igual, ¿no? me dio pisada, me metió pero para adelante roja, no podemos dejar ese roja huevo tomo a torte yo lo metía esta bien, el bata el bata no ha pisado dos veces vale se tiene reflex es 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 esta yuca, ¿eh? ¿se queda en el vayback? y no tengo vayback afuera 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 afuera